Buen día Bárbara, buen día Javier y a todo el equipo. Nos llamaba la atención el circular por esta zona de la capital salteña, estamos hablando del barrio La Madrid, y ver cantidad de policía que está haciendo un operativo en este sector. Estamos hablando de la intersección de Avenida Constitución. Avenida Constitución, ahora sí, se nos había cortado, Sebastián, adelante, adelante, por favor. Sí, decía y que pudimos investigar sobre lo que estaba sucediendo y está la policía de Salta desarticulando una peligrosa banda que estaba conformada por esta intersección que estaban acá justamente morando, tanto en este lugar como a la vuelta, ya ha terminado parte del operativo y sigue todavía acá la policía de Salta. Estamos hablando de investigaciones, drogas peligrosas y también esta infantería en este sector. Por ahora es la información que tenemos y también sumamos a esto lo que nos decían los vecinos durante todo el tiempo que circulamos por este lugar. Por ejemplo, haciendo una pérdida de agua o la limpieza del canal, los vecinos nos decían, es un lugar muy inseguro, es un lugar donde hay muchísima inseguridad y ventas de drogas. Bueno, acá está la respuesta. Los vecinos ahora quizás van a poder estar un poco más tranquilos porque la policía de Salta desarticuló una peligrosa banda y en este momento se están llevando a cabo las acciones del primer domicilio. Han sacado a una persona desde adentro y se la han llevado en una camioneta y en el segundo domicilio están todavía trabajando el personal de investigaciones y decimos también que está acompañado de personal de infantería de la policía de Salta. A tener en cuenta esta información seguramente en el transcurso de la mañana estaremos ampliando, sabiendo si es que dentro de estos domicilios se habrá encontrado estupefacientes y demás. Bien, a ver, en principio una tarea de inteligencia que vino realizando la policía. Está a investigaciones, veíamos que eso decían los chalecos de la persona que se encuentran allí, fuertemente armados. En principio se habría detenido a una persona, no solamente en este domicilio sino también a la vuelta están haciendo los procedimientos. Hablamos de droga, ¿por qué la gente consideraba que era un lugar peligroso? Porque a ver, si hay movimientos extraños uno dice bueno, pero si me robaron el televisor... ¿Es una banda que se dedicaba a delitos varios, entre ellos narcotráfico o venta al menudeo? Eso es lo que nos decían los vecinos cuando veníamos por acá cuando hablamos de inseguridad hablamos absolutamente de todo lo que es robo, venta de droga también así que seguramente están desarticulando esta banda por estos motivos tendríamos que tratar de hablar con algún vecino entendemos que en estos momentos los vecinos no quieren dar por también el temor que se siente al poder mostrar la cara y demás pero créanme que cuando apagamos las cámaras los vecinos se acercan y nos trasladan estas inquietudes Bueno, ¿serían los leopardos? No tenemos ese dato, por lo menos yo no lo tengo Bueno, habría que investigar porque sé que estaban detrás de una banda que se autodenominaba los leopardos y así era conocida podría haber tráfico de sustancias y otros ilícitos que estarían siendo investigados y por eso llegaron a estos domicilios Vamos a estar ampliando la información Gracias Sebastián Hasta luego, muy gentil